...y las tradiciones de nuestro San Centro, mezquilando las ovejas, mezquilando las lanas, y esto con cortesas y raíces de la zona hasta lograr el producto final mediante la celada. De esta manera no se pierden las tradiciones familiares. A cargo del taller están las hermanas de Andrés, Fisio, Lucina, Tripa y Lea. Asociación de Puebla Cultural Lácar, a partir de las años 4 de febrero de año 2020, que es Fisian representando al Club Lácar, La Colonia, a cargo del director Daniel Podrini, con más de 8 años y más informes de la escuela de la Universidad de México, la escuela de la profesora Babila Bajate, a la escuela de taipuoto también, a cargo del profesor Alejandro Calderoni, la escuela de tenis, a cargo del profesor Hernán Hassan, la escuela de básquetbol, a cargo del profesor Ramiro Bognani, todos son deportistas del Club Lácar, destacados en distintas disciplinas deportivas, participando a nivel nacional, en diferentes competencias, en representación de esta turística ciudad de San Martín de los Andes, en todo el país. Muchos aplausos para la Colonia de Nero de Lácar también. Presente, saludada con las manitos arriba, a los chicos, llevando adelante también distintas disciplinas deportivas y actividades que hacen a la Colonia para la Colonia de Nero de Luzaje y como viva también por ganar el servicio de cada línea de Nero 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 de Nero. Una pequeña muestra de la disciplina, lo que es la gimnasia artística. No es fácil, hay que estar y aprender, hay que tener mucha conducta para esta disciplina que es la gimnasia artística. Vamos a recibir también con un fuerte aplauso, la Escuela Interfondo de Los Andes, y en estos inicios, la Escuela de Guadalajara de la Comunidad de Nero de Nero de Nero de Nero de Nero. Gracias.